Hola a todos. Muchos preguntan, ¿cómo fue que el Uruguay llegó a este punto de degradación, de deconstrucción, de desarme? Se dice en Chile que hace unos 80, 90 días se derrumbó el modelo chileno. El modelo uruguayo se viene derrumbando hace 70 años, como mínimo. A diferencia de otras sociedades, de otros países donde la gente está acostumbrada desde su nacimiento, desde el nacimiento de esa nación, de ese país, la gente está acostumbrada a salir a la calle y a defender sus derechos, sus libertades, a ejercer presión y son capaces de derribar gobiernos, tirar abajo un ministro. En Uruguay no, porque la historia del Uruguay es una historia de pactos entre cuatro paredes, entre los varones de la política, entre muy pocos. De hecho, el Uruguay se formó en un arreglo entre Inglaterra, Argentina y Brasil. Ni siquiera estaba Uruguay. En territorio brasilero fue ese arreglo, para que se creara este estado. O sea, así comenzó el Uruguay, en un arreglo entre pocos. Por supuesto, hubieron luchas, nosotros tenemos nuestros héroes, tuvieron nuestras nuestras batallas y muchas batallas ganadas y triunfantes. Y el Uruguay quería ser el Uruguay. Pero así es como se inició. En un acuerdo entre cuatro paredes, entre Inglaterra, que le servía tener acá un estado independiente, como se dice, un estado tapón. Inglaterra se reunió con Brasil y con Argentina, en territorio brasilero, y decidieron que se creara el Uruguay. Así comenzó este país. Y así ha sido siempre este país. Un arreglo entre los varones de la política. Un acuerdo entre políticos. Esa historia es la que nos ha llevado hasta hoy. Por eso la gente no tiene, no tenemos costumbre, el Uruguay no tiene costumbre de que el pueblo salga a la calle a rebelarse. No tenemos ese ADN. Y yo considero que ese es un problema. Un problema muy importante. La gente no está acostumbrada. El uruguayo, si bien tiene muchas cosas buenas, también tiene estas, estas otras. Que es que no estamos acostumbrados, como pueblo, a defendernos. Sino que estamos esperando que una clase política, que un dirigente político, que el de la banderita nuestra, nos defienda y defienda lo nuestro. Que cada vez eso es más difícil que suceda. Por no decirles imposible. Esa es la historia de nuestro país. A su vez, algo muy bueno que tuvo el Uruguay, que fue el vallismo, digamos, el vallismo primigenio, el vallismo inicial de José Valle Ordóñez, que fue el primer cuarto de siglo del siglo XX. El primer cuarto de siglo del siglo pasado. Y si bien los vallistas siempre nos sentimos muy orgullosos de eso, no podemos seguir levantando banderas y levantando, sentirnos orgullosos de algo que pasó hace 100 años. ¿Qué ha pasado después? Bueno, después el vallismo lo terminaron, que fue lo más grande que pasó en Uruguay, perdonen, en mi opinión, en la opinión de alguien que ha leído la historia del Uruguay. Y yo recomiendo a todos que lean la historia, no crean en nadie, tomen los libros y lean la historia política del Uruguay y vean quién hizo qué, qué partido hizo qué. Y fácilmente van a terminar, estando de acuerdo conmigo, de que el vallismo fue lo más grande y además lo que nos separó de América, donde realmente nos puso en otra liga. Nos puso en otra liga, quizás compartida solamente con Argentina. Una liga superior, una liga donde teníamos una clase media, fabulosamente amplia, muy fuerte, un nivel educacional, un nivel de salud, gracias a educación pública, salud pública. Estábamos por encima de Latinoamérica. Pero ese modelo se empezó a descomponer porque los señores de la política, en vez de salvar los vicios, profundizaron los vicios. ¿Qué les quiero decir en pocas palabras? Un Estado que, en un comienzo, fue una gran ayuda, una gran herramienta para la justicia social, para ampliar unas capas satisfechas, terminó siendo el cáncer de nuestra sociedad. Lo mismo que pasa en Argentina. Un Estado enfermamente grande, insoportablemente grande, donde no solamente están los empleados públicos, sino que además todos los tercerizados, todos los contratos, todos los que dependen de alguna forma de los dineros públicos, la prensa, la prensa, que se lleva un montón de millones de dólares, se lleva la prensa uruguaya, el dinero que ponen los políticos en la prensa uruguaya, por eso tenemos la prensa que tenemos, de lo peor del mundo. Cada vez además hay más dinero para la prensa. ¿Por qué? Porque necesitan tener a la prensa comprada, para que el uruguayo siga creyendo que este país es una maravilla, cuando en realidad este país se ha desfondado. Y el Uruguay está en una situación lamentable, tristísima, nunca vista. Entonces, este Estado enormemente grande, obeso, corrupto, para mantener a este sistema político, o sea, a ver, el sistema político se mantiene con cargos, los partidos políticos te conquistan con cargos, y la gente que empuja a los partidos políticos no es por una idea política, y mucho menos hoy, donde hoy nos están entregando a toda la población, a las grandes empresas, a este nuevo orden mundial, señores. Es el nuevo orden mundial. La bandera la pixelean, ya los símbolos no importan, nuestros símbolos patrios no importan, ya he visto el nuevo símbolo que va a traer la calle Pou. Se quieren olvidar de nuestros símbolos patrios, se quieren olvidar de nuestro escudo, se quieren olvidar de nuestra bandera. Todos los símbolos que hacen a nuestra sociedad los van destruyendo. ¿Para qué? Para que la sociedad se deshaga, corte sus lazos, corte su unión, la gente está separada, no sabe de dónde proviene, parece que caímos de un árbol ayer. No tenemos historia, no tenemos pasado, no tenemos una civilización que está detrás nuestro, no tenemos un cristianismo que está detrás nuestro, no venimos de una sociedad europea y cristiana, no, no, venimos del aire, caemos del aire y lo único que importa es el dinero. Eso es lo que nos quieren vender, que los estados nacionales no importan y lo que importa son las grandes empresas y hay que darle todo a las grandes empresas como UPM y puede ser UPM y mañana puede ser otra y ya son otras, son las grandes empresas ante los cuales los políticos se entregan y les dan todo, todos los beneficios porque son los que untan los bolsillos de los políticos. Entonces nosotros las personas comunes no importamos. Ojo que no está pasando solamente en Uruguay, pero a mí me preocupa Uruguay porque Uruguay es un ejemplo paradigmático del nuevo orden mundial. Nosotros hoy somos campo de experimentación a nivel mundial. Por eso la droga transgénica que trajo Mujica, el amigo de Soros, por eso la bancarización obligatoria que nos trajo Mujica, para implantarla después en otros países del mundo. Somos campo de experimentación mundial. ¿Por qué? Porque tenemos todas las condiciones. Somos pocos, muy pocos, muy pobres, muy débiles, una enorme cantidad depende del Estado, por lo tanto pierde libertad, es un pueblo que no está acostumbrado a luchar por su libertad, entonces depende del Estado y tiene miedo de perder ese beneficio del Estado, una jubilación, una pensión, un sueldo del Estado, beneficio cualquiera del Estado. La gente tiene miedo, miedo, miedo. No, no te expongas, no, mirá, vas a perder esto, vas a perder aquello. Miedo, el uruguayo está lleno de miedo, por eso no se expone, por eso no levanta la voz, mucho menos sale a la calle y puede tomar agua contaminada y en todo caso, si no, junta plata y va a comprar un bidón de agua que cada vez es más caro, el precio, el bidón de agua está por los 100 pesos, una cosa increíble. No pasa nada, nos privatizaron el agua de hecho y no pasa nada, comida envenenada, comida transgénica, no pasa nada. La salud cada vez es más cara, cada vez la salud de calidad es peor, la educación es un desastre, querés educación de verdad, educación, realmente educarte seriamente, vas a tener que pagar privado, desde los más chicos a los más grandes, porque la educación pública la van a destruir, ya la están destruyendo, ese es el camino, tener una poca población arriba, culta, que sepa, que sepa de la entrega, que sea funcional a los dueños del país, unos pocos, arriba, que disfruten los beneficios de esa sociedad estratificada y después, la clase media que va a empezar a caer, ya está cayendo y va a seguir cayendo, esa es la destrucción del Uruguay hacia la que vamos, vamos como tren bala, vamos como tren bala, podrás tener un celular último modelo, te podrás comprar un autito chino, sí, te podrás, podrás tener ciertas cositas, pero tu vida va a ser cada vez de peor calidad, en las cosas que importan, cada vez tu vida va a ser de peor calidad, ese es el camino que va al Uruguay, y vamos como tren bala, como taponazo, como les digo, una enorme cantidad de gente viviendo del Estado, porque lo público, el Estado, que no tiene nada que ver al Estado de José Valliordón, y es ese Estado para proteger al individuo, para defender la felicidad del individuo, ese Estado, era mucho más chico, mucho más chico, que el de hoy, nos quieren mentir, que Valliordón nos impuso este Estado, no, mentira, este Estado que tenemos hoy, es el que le sirve a todo el sistema político, porque todo el sistema político, lo único que hace es meter gente a la función pública, y darle puestitos y carguitos, para que peleen por él, o por ella, por esos cargos políticos, por ese partido político, y los que defienden a los partidos políticos hoy, fundamentalmente son gente, que tú consiguieron un carguito político, o les prometen un carguito político, lamentable, pero ese es hoy, por eso andá a buscar las diferencias con lupa, entre cada partido político, las tenés que buscar con lupa, como les dije en el otro video anterior, en realidad es un partido único, solamente que con diferentes sabores, tenés un partido, que quiere más mano dura, un partido que quiere más Estado, un poquito más de Estado, un partido que quiere poquito más de beneficio a las empresas, a las grandes empresas, detalles, detalles, sabores, en lo grande, en lo macro, están todos de acuerdo, en entregar a la población uruguaya, Uruguay, campo de experimentación mundial, Uruguay, es el nuevo orden mundial, instalándose aquí, en vivo, 2020, lo tenemos acá, los símbolos patrios destruyéndose, las familias destruyéndose, la sociedad separándose, que vos tengas conflicto con todo el mundo, que vos estés separado, que vos no confíes, que lo único que importa sea el dinero, que vayas al shopping, que vayas a consumir grandes empresas, simplifica, tarjeta de crédito, para que el dinero, no, no tengas tu plata, no, déjala en el banco, y fue la izquierda uruguaya, la más complaciente con el gran capital, la izquierda uruguaya, con sus maniobras marxistas, de separación de la sociedad, la izquierda uruguaya, fue la más funcional, al nuevo orden mundial, la más funcional al capitalismo, si blancos o colorados, hubieran hecho, lo que hizo el frente amplio, la izquierda uruguaya, si blancos y colorados, lo hubieran hecho, hubiera habido fuego en las calles, pero como lo hizo el frente amplio, de la mano, de la central obrera, del PIT-CNT, por eso está todo amortiguado, y por eso la gente no sale a la calle, porque solamente salen, cuando el gremio público, mandatado por el PIT-CNT, lo saca a la calle, después la gente no sale, entonces, está tan amortiguada, la disidencia, la rebeldía de la gente, que por eso en Uruguay, la gente se aguanta, se calla la boca, y puede explotar dentro de su casa, como pasó en el 2002, que yo lo viví, todos explotábamos dentro de nuestra casa, y así fue, y todavía seguimos teniendo los traumas, del dolor que nos costó, esa inmensa crisis, y lo seguimos teniendo, y creo que nunca, nos vamos a olvidar de eso, y ahora estamos con el nuevo orden mundial, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro país, entonces, ¿por qué está pasando esto? como les digo, Uruguay hace 70 años, que viene cayéndose el sistema, donde un estado, que en un principio, fue una buena idea, de protección al individuo, se transformó en nuestro cáncer, y ahora la gente, no quiere emprender, porque al emprendedor lo matan, en este país al empresario lo matan, al empresario que quiere hacer las cosas bien, y por derecha, lo destruyen, ¿quién se beneficia acá? los lavadores de guita, se benefician en Uruguay, los que hacen las cosas por izquierda, los que hacen las cosas torcidas, ese es el Uruguay real, señores, y ustedes lo saben, el Uruguay está para los jodedores, hoy es el terreno de los jodedores, y los políticos abrazados a los jodedores, esos son los que les va bien en Uruguay, esa es la matriz que hay hoy, la gente que quiere hacer las cosas bien, de forma derecha, no tiene futuro en Uruguay, por eso es que la gente no para de irse, y no va a parar de irse, hasta que no logremos un Uruguay, que permita que todos se desarrollen, pero para eso tenemos que frenar, esta cultura, de generar empleados públicos, y meter gente en el Estado, porque es lo que le beneficia al político, a cada partido político, meter más y más gente, sí, jubilaciones, como pasó hace décadas, no hay problema, jubilaciones, sí, para aquellos, ¿qué te pasó? sí, para vos, tu familia, no hay problema, el Estado paga, todos los partidos políticos, y ahora van a crear un nuevo ministerio, tenemos un país quebrado, con una deuda pública infernal, de nunca en la vida, nunca en la vida se debió tanto, no habla ningún partido político, habla de esto, el Frente Amplio, que ya agarró una deuda pública, única en la historia, como la dejó Jorge Valle, única en la historia, por lo grande, el Frente Amplio la triplicó, la triplicó, este país está absolutamente fundido, y ahora van a crear, Luis Lacalle Pou, la coalición multicolor, va a crear un nuevo ministerio, nuevos cargos, nuevos autos, nuevos empleados, de confianza, joda, joda, la joda de los políticos, hoy en día, están los políticos enfrentados, a la población, cada vez lo veo más claro, los políticos versus población, versus el pueblo, y el pueblo se tiene que dar cuenta, y no seguir apoyando a los mismos, que los han ahorcado, los vienen ahorcando, tenemos que darnos cuenta, y reaccionar, y apoyar, otro modelo de país, por más que, yo entiendo que a ti, te puede ir muy bien, en un lugar público, y que disfrutes, de una seguridad, perfecto, pero no es, un país para todos eso, este país, como cualquier país, a los que se van, los uruguayos a vivir, donde se van, los uruguayos a vivir, es porque es un país, con oportunidades, a donde se vayan, los uruguayos en el mundo, es porque son países, con oportunidades, donde la gente, puede emprender, puede emprender, y es fácil, tener tu auto, es fácil, tener tu casa, es fácil, tener salud, es fácil, tener buena educación, a esos países, van los uruguayos, eso es lo que hay que hacer acá, no hay que inventar la pólvora, la pólvora, ya está inventada, el problema, que a los corruptos, no les sirve eso, a los corruptos, no les sirve eso, tenemos que ver, quién es quién, el modelo de Uruguay, ya fracasó, el modelo de Uruguay, de meter gente, en el estado, de este estatismo infernal, las intendencias, las empresas del estado, basta, dinero que va para las, para las, para los medios de comunicación, millones, y millones, y millones de dólares, por año, van para los medios de comunicación, para silenciar, para callar, para manipular, porque después, los comunicadores, los periodistas, los manipulan a ustedes, y les niegan, la verdad, como por ejemplo, lo que es la vergüenza, del contrato, UPM2, es una vergüenza, que nos entregan, pero que hace el periodismo, aplaude, aplaude, a UPM2, aplaude, porque hay dinero, para todos, hay dinero, para comprar, a todos, a todos, los que crean conciencia, en la sociedad, los que tienen, un medio de comunicación, los que tienen, un programa, es una vergüenza, por eso, la gente, se tiene que interiorizar, se tiene que informar, el Uruguay, está en un momento, clave señores, clave, y hay que despertar, ya, nos están entregando, y este país, se va al infierno, ese es el problema de Uruguay, el problema, es que no hemos creado, un país, con posibilidades, para que la gente, se desarrolle, no, el sistema político, lo único, lo único que ha creado, es un estado, paquidérmico, un estado elefante, que cada vez, lo agranda más, como ahora, van a ser un nuevo ministerio, lo mismo, que pasa en Argentina, un estado, un estado infernal, y regalan plata, a los más pobres, para que no explote, para que no explote esto, bueno, saben que, eso no es perdurable, ese es un país, de perdedores, ese es un país, que no tiene futuro, ese es un país, de gente, que no tiene libertad, porque tiene unos pesitos, públicos, y tiene miedo a perderlo, y yo quiero un país, de gente libre, y que pelee, y que dé lucha, por sus derechos, por sus libertades, por su familia, ese es el país, que yo quiero, y para que la gente, tiene que ser libre, yo quiero que la mayoría, se desarrolle, en forma privada, y que haya posibilidades, haya posibilidades, y no esté el estado, ahorcándote, y amenazándote, eso es lo que hay que cambiar, del Uruguay, ese es el cáncer, del Uruguay, fuerte abrazo, y gracias.